¿Qué es el secretario de Relaciones y el secretario de Economía? El presidente del 31 y que por ello, recordarás, lo discutimos en el radio, hubo este discurso muy favorable a México del presidente Trump diciendo que el muro era para frenar a los centroamericanos, que nos ayudaría, etc. Y luego nos amanecemos, yo creo que nosotros y ellos, con un tuit que obviamente cambia las condiciones del juego y muestra que es una persona con la que no se puede tener una interlocución porque no tiene la capacidad de uno de seguir un compromiso ni de ver las consecuencias de mediano plazo. Mucho de lo que se alegó para que el presidente no fuera, las voces que ayer se alzaron y demandaron que cancelara el viaje, estaban preocupados porque este hombre que gobierna Estados Unidos es propenso a las emboscadas, a las celadas. Pero si el presidente hubiera dicho que no va antes del tuit de Trump, todo el juego hubiera sido distinto porque no habría habido la razón para no ir. Y es muy curioso el señor Trump, porque fue a decir que no los tratamos con respeto y que por eso tuvo que cancelar la reunión, cuando para cualquiera que haya seguido esto, el único que ha faltado el respeto es él. Ha faltado el respeto en el sentido más estricto de la palabra, pidiendo, como bien dijo el secretario, que paguemos un muro que quieren hacer, y eso es absurdo. Pero además está llena de mentiras la discusión, Pepe. Por ejemplo, este border tax del 20%, uno, no se lo puedes dirigir a un país, eso es violatorio de la OMC. Tú quieres poner un impuesto, tiene que ser para todos los países. Si lo dirigieran a México, claro que nos costaría en el sentido de que exportaríamos menos, porque los productos de otros países serían más baratos. Si aún así nos compran, lo acabaría pagando el consumidor, pero nos afectaría, no digamos que no. Y tercero, ese impuesto no es, como repiten y repiten, un equivalente al IVA, porque el IVA no distorsiona el comercio, y este sí castiga a los importadores y premia a los exportadores. El IVA no hace eso. Y es un impuesto que en Estados Unidos dejaría a unos perdedores muy graves. Walmart ha anunciado que tendría que subir los precios en algunos productos más de 20%. Entonces, no tiene que ver con el muro, tiene que ver con una política fiscal que no acaban de definir. Y yo creo que lo que México tiene que hacer para responder a tu pregunta es, primero, lo que están haciendo. Mostrar que hay unidad. Nada sería más triste que están estudiando. Ahí es donde yo te digo, no hay Trump que por bien no venga. Exactamente. Por lo menos... Entonces, debemos agradecerle a Trump que nos esté uniendo por fin. A ver cuánto dura. Aunque sea un ratito, pero es como oxígeno. No, no le agradecería. Nos va a costar. Le están dando oxígeno a Peña. Oxígeno y se lo está quitando. Para reivindicarlo ante la pérdida de popularidad, de credibilidad. En el corto plazo puede funcionar así. Pero las medidas que está tomando Trump están alejando la inversión, la economía va a crecer menos, el peso se ha devaluado, los mexicanos vamos a tener menos dinero, la gasolina que tendrá que aumentar más en febrero. Todo eso es mala noticia para el presidente Peña. En el corto plazo celebro que la clase política no esté aprovechando el momento para aventarle piedras al presidente, sino se unen atrás de él para mostrar un frente común. Eso hay que respetarlo y celebrarlo. Pero así como qué bueno que tiene a Trump enfrente, yo creo que es exagerado. No, no, bueno. Es una forma irónica de decirlo, ¿no? Desde luego, por supuesto. Mira, recordamos que las relaciones entre México y Estados Unidos ha habido momentos históricos en que han sido muy tensas. En los tratados de Bucareli, cuando era un problema de tierras, el gobierno de Álvaro Obregón... Y de deudas. Y de deuda, provocó una tensión gravísima. Luego nos trasladamos al gobierno de Jimmy Carter con José López Portillo, e incluso José López Portillo con Reagan, que hubo conflictos por el tema de deuda, por el tema del petróleo... Mira, siempre hemos tenido... ...de la Madrid con Reagan, el tema... Contadora. ...el tema de la muerte de... Claro, Contadora, Nicaragua, y luego el importantísimo, que distanció mucho a México y Estados Unidos, y el tema de la muerte de Enrique Camarena. Todo eso es cierto, Pepe, pero... Pero nada tan grave como lo de ahora. Nada tan grave, porque en todos aquellos casos había una diferencia ideológica, una posición distinta. Aquí tenemos un señor, como bien dijiste tú, que ni siquiera se da cuenta que el déficit comercial que tienen con México es menor que el de Japón, que el de Alemania, y por supuesto que el de China. ¿Y 50 mil millones de dólares? Para la economía de Estados Unidos es un punto, medio punto del PIB. Su impacto en el empleo no es lo que él dice. Al contrario, todo el TLC construyó una relación de cooperación que está poniendo en riesgo él. En Contadora sí, había una posición ideológica del gobierno mexicano respecto a Centroamérica, distinta a la de Reagan. Ahí había un conflicto, pero aquí el conflicto lo está inventando él y no está dándose cuenta de las implicaciones. Yo no quiero imaginarme qué está pensando el futuro secretario de Estado cuando en su comparecencia dijo cosas muy distintas a las que Trump luego está diciendo. A mí me parece que en el propio gobierno de Estados Unidos sus asociados más cercanos están preocupados porque lo que negocia es una tarde, te lo deshace en un tuit en la mañana. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!